El presidente chino Xi Jinping se reunió este jueves por separado con sus homólogos de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán en la ciudad de Xi'an en el marco de la Cumbre China-Asia Central, con la que el gigante asiático busca consolidar su influencia en esa zona. Durante las reuniones, Xi destacó ante sus homólogos que la cooperación está llamada a alcanzar nuevos progresos y que China busca fortalecer la confianza y el apoyo mutuo con los respectivos intereses de desarrollo de estos países. También llamó a avanzar a la cooperación pragmática en campos como el comercio, la agricultura y para mejorar la conectividad, y así sumar más proyectos al marco de los proyectos de las nuevas rutas de la seda, una de las iniciativas internacionales estrella de China con la que pretende tejer una red comercial internacional y globalizar su influencia. Se espera que entre este jueves y viernes, Xi se reúna conjuntamente con los presidentes de los cinco países de Asia Central. La energía y la conectividad siguen siendo las principales basas chinas para profundizar los lazos, aunque se espera que la cumbre impulse el comercio electrónico, la economía digital y las nuevas formas de negocio, así lo informó la agencia estatal Xinhua.